Bueno, ¿qué tal mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a una nueva partida de Surrekeus. En este caso, el Surrekeus o Z. Genol, humano. Pucha, no sé si hacer... No sé si los pandas son buenos aquí, ¿eh? Bueno, ya he jugado con panda aquí dos veces. Vamos a jugar con Felorc. Ok, Felorc. Interesante. ¿Qué pasa con la música? Ay, odio, weón, cuando pasa esto. Sonido, música, ahí está. Ya. Ok, bueno, gente. Nosotros con los Felorc, ya hemos jugado con los Felorc antes. Hemos escogido este bonus y hemos escogido a Manoroth, si mal no me acuerdo. Este, los de Lor no sé ni pincho. Suerte, Genol y Tomás. Gracias. Escogimos este, no me acuerdo. Pero hemos escogido... Otras, así que... Mira, este solo quita buffos. Y este roba buffos. 30%. A ver, ¿contra quiénes estamos? Los Dracoin. Los Dracoin no tiene buffos como tal. Los humanos, no sé. Los Genol... Es que no los conozco, gente. Este, este sí lo ha hecho. Ah, ya. Hice este e hice este. Ya me acordé, ya me acordé. Hice esos dos. 120 daño en una línea. 200... No, no, no. Él sigue Unit. Ok. Pucha gente. No sé, iré Manoroth. Ok. Voy a ir Manoroth porque no he ido Manoroth aquí, en el OZ. Mejora finalizada. Y... Nos volvemos a ver. Grommage. Gul'dan ya lo he hecho, ya. No, Gul'dan no lo he hecho, pero... Mejora finalizada. No me llama. Puede ser este. Mejora finalizada. Sí, sé que Gul'dan está roto, pero... Para probar. La calavera verde ya la hice, ya. La calavera verde era que cuando sus unidades se me mueren, aparecen como... Este... Una unidad, ¿no? Uy, Genol y Dragón. Ambos habrán jugado para la canchita. Veamos. A mí no fue. ¿Y acá? Acá sí fue. Vamos a agarrar. Pero bueno, hemos actualizado medio. Así que tengo la fe de poder... Ganar medio. Oye, mira, mira, mira este diseño. Qué loco. Oh, está God. Está God. Oh, está Godcito. Tiene buen diseño. Otra cosecha. Bueno. A ver, estos de acá tienen reducción de daño mágico. Va a venir bien para el daño en área que hacen los magos dragones. Tengo entendido que hacen un daño en área. No, invocan. Invocan nomás y hacen un stun. Bueno, pero reducimos el daño mágico que nos cae. De parte de los Null, no me acuerdo qué tienen. Pero de parte de los humanos tienen el Blizzard. Así que viene bien también. Ahí, justo ahí viene una oleada nueva. Pla, 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 pla. Uy. Uy, que me cagan, que me cagan. Que me cagan, feo. Vamos a sacar magos. Que me cagan, feo, tío. ¿Qué tienen esos Null? No me digas que sacó chanchitos extra por mi línea. Por lo que puedo ver. Empezamos mal. Pucha, weón. Y no tengo... Ah, la mano. Tan rápido voy a perder mi... Mi... O es que invocan. Tres, dos, uno, cero. Espérate, me voy a guardar para la siguiente oleada. Gente, pensamos mal. La próxima entra. Ok. Mejora finalizada. Ok. Bueno, espero que con... ¿Cómo se llama? Nuestro reemplazo T2. Podamos pushar al Null. Miércoles, weón. Nos cagaron, feo. Vamos a utilizarlo una vez. Ah, weón. No quiero que me maten. Eh. Eh, este también me actualizó. Tremendo aprovechador, weón. Vamos a sacar magos una vez. Listo, listo. Me maté a los de asedio. Este de acá. Vamos, vamos. A su madre. 18 segundos, tío. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Lo que me preocupa es que él ya tiene 3 de daño. O sea, lo que le puede pegar a mi barraca es más de lo que le puedo pegar al Genol. Pero bueno, bueno, ahorita... Vamos a pegar la siguiente oleada. Nos matamos justo ahorita al de asedio. Ya. G7-2. Cuando mata se cura 75 de HP y tiene resistencia mágica. Es lo que hace. Por lo que pude leer. Ahora, vamos. Se mata al mago. Buenísimo. Bueno, tengo que actualizar, weón. No tengo de otra. Vamos, vamos. Miércoles, weón. He sufrido, ¿eh? 150. Vamos allá. Vamos allá. Mira cómo se acumulan, weón. Qué rico. Con lo que se cura. 75 de HP por segundo o es 75 de HP de golpe. No, 75 de HP. Pero tiene más 3 de armadura, 150 de HP, 15 de ataque, tiene menos daño. Ok, y bueno, tiene resistencia mágica. Interesante. Bueno. Vamos allá, vamos allá. Vamos, vamos. Excelente. Ahora sí. Dios mío. El dragón tiene T1, por si acaso, ¿no? Ah, de reemplazo, sí. Que es esta huevadita. Acá no estoy seguro de qué hace. Pensé que me decías, este, este, cómo se llama, T1 en base y yo, ¿qué? No, mano, yo veo un daño a C en mi base. Pega más rápido. Ah, ya. El ataque rate aumenta. Ok. Ok, ok. 4, 3, 2, 1, 0. El decay aura podría ayudar, pero... Vamos a matar a los... Vamos a ayudarlos un poco. Sacó héroe el... Uy, mano, a lo que le dije esto. Ay, 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 ¿cree que me mete a T3? ¿Y sin permiso? Creo que saco infernales, ¿ah? Creo que voy a bajar para esa huevada. Ulti nomás. Sí, pues... Pues yo lo que voy a decir, o sea, primero necesito tener disponible el T2, ¿no? Una vez ya tenga el T2 disponible, ahora sí, ahí sí ya podré, ¿no? El tema es que necesito 1500. Lo bueno es que tiene cero de daño, así que lo que pega en mi base va a ser, pero... No poco, pero mínimo. Ah, matense a ese huevón de los dragones. Vamos, vamos. Me ha gastado la mitad de maná nomás, este... Con poder básico. Cagada. Vamos, vamos. Da ítems. ¡Sí, pe! Tiro maná como si estuviera frente al lado, huevón. Se necesita más oro. Ya. Pucha, si rediriges, por favor. Tremenda cagada de juego. Vamos a hacer esto una vez. Vamos a ver si puedo transportar al... Al jover acá. Bien, 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 bien. Bueno, los de abajo, aunque sea los transporté. Vamos, vamos. Vayan abajo, vayan abajo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Todos los héroes tiran un infernal. Más dos, move speed. Creo que el de velocidad, ¿no? Para que dejan de joder. Vamos, fast. Me congeló el edificio. ¡Ah, me cagó! ¿Qué tiene el genol contra mí, huevón? ¿Qué le he hecho? No le he hecho ni mierda. Y viene a joder así, huevón. Vamos, vamos. La del infernal, dice. No, ya hice la del otro. ¡Tamare! Soy yo, dice. No, no eres tú, mano. Tú no llegaste a entrar. A no ser que tengas multicuenta. Lo cual no me sorprendería, mi estimado. Vamos, 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 vamos. Listo. Abajo también voy a lanzar, voy a lanzar al, al giritos. De una vez y vamos subiendo las mejoras. Mira, me preocupa que el otro no haya, como se llama. Ah, me dice que es él el que ha lanzado. Ahora, veamos. Ah, bueno. Dicho sea, de paso, le he bajado bastante su cuartel, ¿no? Pero no he hecho ni una mejora. Me sorprende eso. ¿Me la habrán lanzado a mí? Si me la habrán lanzado a mí, la lanzo infernalis. Ah, no, no. Yo hubiera capturado ya. Sí, 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 sí. Yo hubiera capturado. Bueno, hacemos esto y vamos a hacer las de aquí extra que tenemos. Natal Ray dice, summons upon enemy death. Warlock. Ok. El Warlock. Si el enemigo muere, puede, o sea, seguro hoxea al lobo. Pucha, no sé, pero... Divídete, pe, yubeito. Cuando me atacas a mí, te divides. No haces tu show, tu teatro. Ahora ni pincho. Divídete, pe, weón. Divídete, mierda. Bien. Si alguna vez dudé de ti, perdóname. Uh, los seres nunca... No, los unidades nunca mueren. No sé si aquí... Espérate. ¿Qué nivel estoy? Aquí lo voy a usar, en acá, que son más. A todos ustedes. Si los llevan a matar, van a dejar de vivir, mis estimados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo han jodido, weón? A los humanos... Ni se ha podido ver la cara, weón. Vete, mano, para que respete ese genón. Sí, ¿no? ¿Qué van a revivir? Ajá. Ok, vamos a hacer... Buenas tardes. Buenas tardes. Este... Vamos a hacer este. Ok, y este. Vamos haciendo mejor. Ahí tenemos magia 2. Eso es bueno. Nos va a ayudar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... El humano, pero 2 bajacones debajo. ¿En serio? Nivel 3. ¿Sabes con qué me he dado cuenta? Porque acabo de frisarlo y acabo de leer que dice nivel 3. Y se va el humano. No, gente. Re-farmeado. No puede ser, loco. Siguiente víctima. Investigación finalizada. La están mirando. O sea, soy yo. Mejora finalizada. Jeje pone. Esa estrategia de encolar viene de Betos. Sí. Weón, con cero mejoras. El genón se le ha tumbado una. El héroe de nuestros aliados ha caído. No jodas, no jodas, peloco. No. Se viene dragón, ¿ah? Investigación finalizada. Es inevitable, gente. Ahí está el héroe quizás para la izquierda para dominar y capturar por el lado del... O no sé. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Bueno, bueno, a ver. Voy a lanzar infernales, ¿no? Héroe, no me conviene lanzar a héroe porque ya estoy capturando esto. Así que, bueno. O sea, van a pelear, pero tampoco es que sea... Una gran pelea, ¿no? Entonces... Por ese lado, pues... O sea, que no quiero lanzar a héroe, ¿no? Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago, mi gente? Ya, para que suban. Porque mi maná... Está cagado. Igual lanzar infernales para abajo. Para presionar. Y luego su T3. 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1... Cero. Listo. Me quiero ir a este... Nexo, mis kings, porque... Tengo miedo de que me... Me lance dragón. ¿Suburbia ruso? Sí, hermano. Suburbia ruso. Suburbicio ruso. ¡Uy! Mi Nexo. ¿Cuánto ataque tiene? Tiene ataque C, mi causa. Me bajó el Nexo a la mitad. Se viene dragón. Yo lo sé. Tú lo sabes. Todos lo sabemos. Buena Yeli, sacrificando a Nexo. Hay sacrificios en la vida que hay que hacer. Ay, Dios. Dragón de mierda, weón. Mira, T4. ¿Qué le echo yo? Pero yo, jacones de medio. Ahí está, por estúpido. Por tarao. Bueno, ya. Gente, nos vamos, este... Dragón. Este, héroe de caos. Ya, Manoroth. Ayer en un juego. Un jugador de tu comunidad. Habla bien. ¿Lo hice por las jelijugadas? O lo hice porque, de verdad. Alguien se identificó. Dijo, yo soy jugador. Ah, ya. Ah, ya, ya. Pensé que se había identificado. T3 que hubo metido. No. T2. Gente. ¿Vos vas a dirigir a ese héroe de mierda? Y le vamos a meter Manoroth, ya. Para que... Para que... Para que respete, weón. Genol de mierda. O sea, aquí me quiero matar es al dragón, ya, pero... El genol también está que jode, weón. Venía el pincho. Voy a ofrecerlo. Voy a ofrecerlo. Vamos allá. Geni, yo no veo Doom jugadas. No, ya no hay, loco. La gente dejó de jugar Doom. La gente va a lo seguro. T4. Ven, miren lo que me ha hecho gastar plata este imbécil. Daño safe, loco. No, yo le voy a meter este... Un Manoroth. Cuando el de arriba venga, le meto Ubatos. Y abajo le meto Manoroth. Que se vaya para su puta casa, weón. El héroe de nuestros aliados ha caído. Armadura cero encima. Bueno, a mí tampoco no me deja esa armadura. Estoy agarrando para ese momento nomás. Momento en el que Dios me dé la posibilidad de... Sacar la mierda. Y lo voy a hacer, weón. Ahí va Ubatos y abajo, ese héroe. Y listo. Para su puta casa. Estoy asado. Y luego me hago dos básicos de... De daño. Sí, pues. Oye, formero al Manoroth no tiene entre tres, weón. A la matanza. Mátalo, mándalo de mierda. Pucha, qué habilidades tendrá, no sé. Genol usó... Train Grounds. Uf. Hold the resurrection. Aquí, aquí, aquí. En lo que gano el oro para que resuciten. Lo necesito ahí para lo que resucitan. Tengo para curar. Curaré mi Nexa. Mano. Qué pendejo está esto. Tengo armadura cero. ¿Cuánto daño tiene? Dos. De daño. Dos. Ocho, siete, seis, cinco... Cuatro, tres. ¡Dame el oro! ¡Muerte a los enemigos de la horda! Buena, tío. Ah, le metí escudito al de acá. ¿Ya? Curate de mi Manoroth. Por favor. Mi Manoriki. Vamos, lo matas, lo matas, yubeltos. Genol se invocó una piedraza, huevo. Vamos, vamos, vamos. Nivel seis. Ah, no tiene escudo... Él se que lo protege de los smites. Pucha, voy a hacer magia. Le voy a ahorrarme para atendente en tres en otra línea y sacar Manoroth. Mátalo. Mándalo al lobby, ese huevón. Me metió a T3. Estoy metiendo magia a T3 gente para poder limpiarme las oleadas. ¿Qué? ¿En qué momento? Eso cambia todas las cosas. Me cago, fe, con ese sonido. Pensé que no tenía. Pero bueno, aunque sea mi Manoroth llegó más leveleado que eso. Manoroth, como siempre, siendo la decepción de caza. A la excepción del hogar. Vamos a hacer armadura aunque sea un nivel. Porque ese dragón lo voy a redirigir. Buena, buena, buena. Ya tengo magia a T3. Buenísima. Ven, ven, ven. ¿Cómo me limpio todo? Buenísima, tío. Buena. Buena. Volátelo. Buena. ¡Mátatela! ¿Qué tiene tu poto? A ver. Más armaduras infernales y daño. Listo, papi. Para que te vayas al lobby. Mucho focus al Gellybot. Pero si algo que no se puede igualar es la calidad, gente. Dos niveles de armadura. Porque van a venir a pegar duro. Ahorita me lo matan ahí, mano. El héroe de los aliados ha caído. Igual puede lanzar al dragón una vez más, ¿no? No sé si lanzando heres normales la hago, güey. Porque al siguiente que le quiero va a lanzar manuales arriba, güey. O sea, lo que quiero hacer ahorita es este... Nivel 2, güey. Se me está poniendo en bandeja de plata. Investigación finalizada. Bandeja de oro, dirían algunos. 3, 2, 1... Necesito darle a mi yugetos. ¿Por qué no a mi manorot? Porque mi manorot está por acá. No lo puedo sacar. Bueno, me voy a redirigir al dragón. Con Fetty hasta arriba. Y saco a mi manorot y ya está. Está que mejor Smite. Ya sabe lo que se viene. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, sí. Pero todavía no puede, todavía no puede. Este dragón está muerto. Por eso, por eso. Quiero redirigirlo para que Manorot gane niveles. Y... Por favor, redirigirlo. ¡De mierda! ¡Ven acá! ¡Te estoy pegando con esto! Ya, mátate al dragón, ya. No toques, por favor. Ya, ya, ya. Cerrado. Mátate al dragón, ya. Por favor. Cerrado. Voy a sacar otro aero. Por favor, esa me muere. Bien, 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 bien. Buenísimo. T4 le voy a meter. Bien, sacó el dragón por la izquierda. No, 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 no. Era normal sacó. No sacó a dragón, no sacó a dragón. Bueno, ahora sí, nosotros vamos a ponernos al día. Necesitamos más daño. Y ya. Vamos, vamos. ¿Me lanzará a dragón? Me imagino otra vez. Slow down. Investigación finalizada. Luego de esto, mi gente... No sé si se mete tres medio, por si acaso. Puras partidas flash show y que ya le está empilado. Oye, eso que hoy día me costaba. Han estado jodiendo y jodiendo acá este... Esto es de aquí, weón. Estaba buscando camarita. Sí, creo... Se está haciendo para su smite, weón. Investigación finalizada. Es porque a uno le ha entrado, dice. Uy, qué buena. Ya la sacó, ya. Espero, espero que no se venga para aquí nomás. Vamos a hacer este daño por segundo, va a venir bien. Y le daría a mi man... A mi botón. Botón de manorot. ¡Cúrate! Soy T4, manorot. Déjame en alto. Hacer T3 acá una vez. Para tener por si acaso, ¿no? Para redirigir bien. El héroe de nuestros aliados ha caído. Ya saben cómo son los cereviscados ya. Son cagones. Y vamos a cerrar oro. Por si acaso. Por si acaso. Mucho cruceo y mejor a early. No para el manorot. Vamos, botón. Tú puedes. ¡Uy! Le puse el del smite. Vamos a darle un stat al manorot. Un stat al manorot. Mínimo. Uy, me sacó otro héroe. Creo que voy a bajar para dos manorot, por si acaso. O sea, en el sentido de que... A ver. Me lanzo un héroe. Me tiro un smite. Puedo sobrevivir. ¿Me entiendes? Orbe de fuego. ¡Ah! No puedo lanzarle esto al manorot. Una pena. ¿Dónde está? ¿A qué? No quiero que lo use. Ah, voy a usarlo acá. Tengo que usarlo, tengo que usarlo. Tengo que usarlo porque si no, él lo va a usar conmigo. ¿Me entiendes? O sea, él viene acá y le va a poner a su... De aquí, los héroes nunca mueren y bueno. Va a ser un problema. Masonry, me dicen por ahí. Vamos a hacer el orbe de fuego. Viene un R. Pero hay que ir cosas infernales por ahora. ¡Está bajito! Así que me lo puedo matar. Pero nada que un manorot no pueda solucionar. Aguante, mi gente. Le cae dragón igual por la izquierda al... Al este... Al... ¿Cómo se llama? Al Genol. Que yo sepa... Yo lo escuché, ¿ah? Así que... Loco no estoy. 3, 2, 1... Cero. ¡Uy, mano! ¿Qué fue? Vete pa' acá. Bueno, vamos a hacer otro nivel más. A la recomendación del público. Que no lo usó Smite en Prince of Dragons. ¡Uh! Usó Smite en el otro. No es mi manorot. Ok. Nada, no me quejo. Nos curamos. Buena, tío. Pronto, bueno, ahí está el nivel 4 para todos los lados. Vamos, vamos. ¡Plan! ¡Plan! Vamos a hacerlo con Q-Baito, ¿ya? Vamos a hacerlo con Q-Baito. Vamos a hacer armadura 4. Ahí va. Buenísima. Teres está quedando solo. Toda la partida nunca llegó a ver la base del humano. Jamás, loco. Se lo mataron. Chivo-san. Hace el team. A ver. Vamos a hacer esto. Ahora sí ya puedo ir haciendo esto. Son raciales. Mira, los seres nunca mueren. Sirvió. Volvió a la vida. Ok. Vamos, mi botoncito. Tú puedes. Investigación finalizada. A ver. Esto es... Del Damage Over Time. Excelente. Que no tiene para ir de caos. Si no tiene, está en la mierda. Se va en la mierda. E3 encima. Uy, se fue la mierda. Vamos a hacer este. No entendí. Con el poder de tenerlo todo... Y no pudo. Miércoles. Bueno, ya. Bueno, gente. No quiero ser... Soberbio, pero... Bueno, bueno. Todavía nada está dicho. Todavía nada está dicho. Sigamos, sigamos. Bueno, no puedo usar nada. Acabo de hacerte cuatro una vez. Antes de que ese dragón vuelva a tocar las puertas de mi base. Vamos, Mandalore. Bien, yuguitos. Acabaran ser infernales, ya. Para llegar al token. Vamos con el daño. Vamos, vamos, vamos. Ok. Están bajando. Y lo pierde, lo pierde, lo pierde. Lo perdí. Gente, con el poder de tenerlo todo. Sube el nivel a los bots, dice. Investigación finalizada. Investigación finalizada. ¿Cuáles son los sitios de Manor a levelar al 20? Uy, buena pregunta. Bueno, el primero le da más daño a los héroes. Aliados, 10 de armadura a los infernales. Ah, es mente al ataque rey de las unidades. Aliadas y 20 daños por segundo a las unidades enemidas. Buenísimo. Uy, qué buena. Vamos a usarlo aquí. Los héroes nunca mueren. Miércoles. Salió. Bueno, yo usé a mi yubeitos. Vamos a hacer esto. No tengo mucho que usar. Bueno, acá ya sé quién voy a lanzar. Voy a lanzar a mi yubeitos abajo. Y un, dos, tres, cuatro. Voy a lanzar a mi yubeitos abajo. Investigación finalizada. Y voy a usar el never. Los héroes nunca mueren. Para matármelo. Adiós, lobito. Para matarme a este de una vez. Qué soberbio el Yelix. Investigación finalizada. Yelix-ex. Muerte a los enemigos de la horda. Vamos, vamos. Listo. Usado. Draco imperdió el fuerte. Ah, buenazo. Nuestros aliados han caído. Nuestro héroe se va a ir directo. Jeje, pone el Draco. Un, dos, tres. Vamos a hacer... Este. Sí, weón. Yo tampoco veo nada. Yo digo, ¿en qué se habrá gastado la plata? La plata del gobierno. ¿Qué es eso? Es Mike, tío. Si es que lo quiero usar ahorita, ¿no? Me viene mejor. Miércoles. Ah, no, 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 no. Pensé que era el héroe caos. Dije, ¿qué? Good you, bla, 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 bla. Meet you with your special. What? Yo iba a perder. I was going to lose. O sea, yo iba a perder. Ay, 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 no, you miss. Ay, 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 no es a mí. Está asado, está asado, dice. Creo que porque tuve que usar un smite en el dragón, ¿no? Con el especial del dragón. Bueno. Vamos a presionar. Siente la furia del clan Warzone. Jeje. Prepárate para el focus en la siguiente partida. Es que, mano, cuando hay focus, no es divertido. O sea, hubo focus al inicio. Pero creo que sin querer. Pero lo hubo. Y pierde la magia, pelota. Ah, no tiene maná. Ah, verdad. Y el genol se va. Bueno, mi gente. Esto pinta todo. Para. Una rica win. Otra vez. Ah. Y eso que ellos se farmearon al de acá. Así que, bueno. Un héroe caos. Jelly, ¿tú qué crees que ganaría en una pelea? Un héroe caos asesino. Cualquiera, pero que sea asesino como Goldring o Korgal. Al level 1 o un Illidan con hitas anillo de 28 unidades. Ah. Un 1 a 1 totalmente. En un 1 a 1 totalmente. O sea, solamente ellos. Creo yo. No sé. Que ganaría. En un 1 a 1. Wow. Sin unidades. Ambos. No, creo que gana el Illidan con hitas, weón. El del humano. Alduin. Creo que gana Illidan más. Si tiene ítems. Y un héroe caos que no tiene ítems. Level 1. Creo que gana el héroe normal. Sin ítems. El héroe normal con ítems. Perdón. Bueno, pejiente. Hemos ganado. Perdí porque literalmente me fui al baño y regresé. Y me habían derrotado la del medio. Creo que perdiste la de acá, ¿no? Bueno, pejiente. Espero que les haya gustado la partida. Recuerden que me pueden seguir como... Illidan, guión bajo en Twitch. Illidan en YouTube. Y de ahí mismo en Facebook y en TikTok. Estaba interesante. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!